En otros temas, los agentes del alguacil del condado de Pulaski han iniciado una investigación después de que se descubriera un cuerpo al lado de la carretera hoy por la mañana en el 100 de Copton Road, cerca de Round Top Road. El cuerpo sin vida es el de un hombre. Las autoridades no han informado si este caso se está investigando como un caso de homicidio.